El Ministerio de Agricultura, Limber Cruz, manifestó este viernes que los precios de los productos agrícolas se mantienen también estables, aunque no ocurre lo mismo, con algunos que dependen de insumos importados. El funcionario destacó los esfuerzos que está haciendo el gobierno para evitar esas alzas. Como es el maíz, la soya, el aceite de soya, y eso afecta a tres productos básicamente que son sensibles para los dominicanos y las dominicanas, que son pollo, huevo y cerdo. Sin embargo, intervinimos, ustedes se dieron cuenta que nosotros hicimos una intervención para el tema del pollo, y ustedes ven como el pollo subió, pero ya está estable y bajando. Diferentes sectores se han quejado en las últimas semanas precisamente por el aumento del precio en algunos alimentos, en algunos productos de primera necesidad.